El Estadio Roquetadeo Zavala es uno de los cuatro parques de pelota donde se juega béisbol profesional en Nicaragua. Este coloso es la Casa de los Orientales de Granada, único equipo que no se ha coronado campeón en la LVPN. La inyección mayor que recibió este escenario es en sus luminarias. Solamente funcionaban como 8 o 9 lámparas, ahora están funcionando todas. Solo en la parte del Ray, el Center y el F, estamos hablando de 42 lámparas que se habilitaron para ponerlas ahí para que haya luz. La barda de Jardín Central se tuvo que reacomodar para que se tuviera los 400 pies de medida que exige la Major League Baseball. Las colchonetas, como pueden ver, son totalmente nuevas. A pesar de que se perdieron 43 en el tiempo que no estábamos, hubo que comprarlas. Se puso colchonetas en la parte del murito, de toda la parte del home play, en los parales también se les puso. Martín Madrid, presidente de los Orientales, no quiso dar una cifra exacta acerca de cuánto se le invirtió al Roquetadeo Zavala. Mira, darte una cifra exacta sería mentirte, pero para que te des una idea, cada bombillo y cada lámparo anda como en los 1.500 dólares. Y estás hablando de 42 bombillos, más o menos, todas las candelas, la parte del cable y eso, porque generalmente eso siempre se lo roban. Madrid, se está claro que todavía se le quedaron asignaturas pendientes en el Coloso de Granada. Vamos a ver cómo nos van, pero realmente nuestro sueño es ver si logramos habilitar muy bien los dogouts. Los aficionados están funcionando, están sus baños, están sus inodoros, está su agua, está su luz, pero queremos hacer un clubhouse también ahí mismo con todas las condiciones. Los aficionados podrán llegar a disfrutar de esta liga y de su equipo con las comodidades mínimas que ellos requieren. Siempre se han pintado las sillas, este año también ya no nos dio tiempo para pintar la parte de las gradas, que es lo único que nos faltó, las sillas están bien. Y vamos, pues ya se pintaron las partes de los baños de primera y tercera, los baños de abajo están bien, todo está limpio, todo está en orden. La alcaldía de Granada colaboró con una aplanadora para que se le dé mantenimiento a este recinto. La alcaldía de Granada